La fe debe ser alimentada, porque si la fe no es alimentada, tú vas a menguar y no vas a poder llegar donde Dios quiere llevar. Entonces cuando uno tiene esa fe y comienza a alimentarla y comienza a creer, aunque no vea nada, no importando los momentos difíciles que estás pasando, no importando en lo que el otro diga de ti o no, hay cosas que debemos creer tanto en fe, lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con tu familia y no desenfocarte de eso, sino agarrarte de esa palabra de que Dios dijo de ti. Pero muchas personas de nosotros, la fe es acondicionada porque llega un momento donde la fe no queremos avanzar por lo que nosotros podemos ver. Al otro a creer, porque a través de tu ejemplo puedes ver una posibilidad en la vida de otro. Mira, yo me sané, yo pasé por un proceso, crecí de tal forma. Esa experiencia que tú puedes manifestar a través de tus palabras y de tus acciones, hablan bien alto y pueden fortalecer la fe de alguien más. Nosotros estamos siendo foro de luz para mucha gente y a veces no nos damos cuenta que el foro de luz que estamos en la casa, somos esos reflectores para que ellos puedan seguir creyendo que hay un mundo de posibilidades, que todo es posible si tenemos fe. ¿Quién se va a suponer? Vamos a hacer un ensayo ahora mismo. Si usted cierra los ojos ahora mismo y yo le digo, piense en un carro blanco, usted le va a poner la marca que usted quiera de acuerdo a sus posibilidades mentales y sus limitantes, pero usted ya pensó en ese carro blanco. Eso quiere decir que ese carro blanco sí existe en una realidad, pero la fe en que tú, o sea, la confianza que tú tienes de traerlo a esa existencia es lo que te va a abrir a ti paso de volverlo una realidad en tu vida. Dios mío, solté mi terio, mana. Dios mío, solté mi terio, mana. Fe vs. incredulidad. Fe vs. incredulidad. Ayer nosotros tocamos un poquito el tema de la fe y de la incredulidad. Nosotros tenemos mucha fe. Nosotros creemos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero la incredulidad yo creo que habita mucho hoy en día porque nosotros literalmente nosotros hablamos de un Cristo, lo ponemos de una manera muy grande. Hablamos de un Cristo que liberta, pero no somos libres. Hablamos de un Cristo que sana, pero no manifestamos esa sanidad. O sea, la incredulidad viene cuando nosotros hablamos de algo que no lo manifestamos, que no lo revelamos. Ayer cuando nosotros hablábamos del tema con niños, con el ejemplo que puso de los predicadores que habitualmente pertenecen mucho a la parte de República Dominicana y Estados Unidos, nosotros decíamos de que cógelo. Pero hay un momento en la vida donde la gente se cansa de solamente de una teoría, de una incredulidad. Hubo un lugar donde Jesús llegó y no pudo hacer ni siquiera milagros por la incredulidad. Yo creo que está totalmente divorciada lo que es la fe. La fe cree, aunque no haya posibilidad de la fe, crea las posibilidades. Entonces yo creo que las personas incrédulas son aquellas que están limitadas solamente a lo que pasa, a lo que va, a lo que sus ojos pueden ver. Y no ven la posibilidad de que la fe puede crear eso, de que sus ojos no ven, pero se puede materializar. Así que la incredulidad más o menos es eso. Las personas que no creen que están totalmente cerradas a la posibilidad de todo lo que Dios puede hacer. Y la fe es aquello que te invita a caminar en lo imposible, a caminar en lo sobrenatural, a caminar donde no hay camino. Yo creo que esas son más o menos la definición básica de la fe y la incredulidad. Y para hablar un poquito de la fe, vamos a leer a Romanos 10, 17, 18. Dice, la palabra la leemos en la comunión del nombre de Jesús. Amén. Así que la fe es por el oír, oír palabra de Dios. Muchas veces, muchas personas, porque yo siento que la fe actúa diferente con cada cual. Claro. Y hay una, esta parte donde leemos a Romanos, donde habla que la fe entra por el oír. Mucha gente creemos por lo que escuchamos de Jesús. Y actuamos de la manera de lo que escuchamos de Él y lo que hemos leído de Él. Y, pero también existe la incredulidad. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Incredulidad. Vemos también mucha fe, muchas personas que tuvieron, tenían fe, pero esa fe fue herida por otros. Fueron, le quitaron la vida a la fe de esa persona. ¿Por qué? Por algunos, a veces me dimos la fe también por los milagros. Quizás por algunos milagros no genuinos y no de parte de Dios. Le quitaron la vida a una fe que ellos creían. No sé si tú me entiendes. Sí. Puede pasar eso, ¿te entiendes? Yo te escucho, te escucho. Entonces, hay otra gente que la fe entra no solo por el oír la palabra de Dios, entra por los que ven, por los que ellos miran, ¿no entiendes? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado porque posiblemente tú le quites la vida a la fe de alguien que está viendo lo que tú estás haciendo. Y entonces, por ahí puedo... Está interesante, niño, lo que tú dices porque somos reflectores y a veces, en base a lo que hacemos, vamos también enseñando al otro a creer. Porque a través de tu ejemplo puedes ver una posibilidad en la vida de otro. Mira, yo me sané, yo pasé por un proceso, crecí de tal forma. Esa experiencia que tú puedes manifestar a través de tus palabras y de tus acciones, hablan bien alto y pueden fortalecer la fe de alguien más. Nosotros estamos siendo foro de luz para mucha gente y a veces no nos damos cuenta que el foro de luz que estamos en la casa somos esos reflectores para que ellos puedan seguir creyendo que hay un mundo de posibilidades, que todo es posible si tenemos fe. Ahora sí, me gustaría bastante definir ambas palabras porque me pareció un poco jocoso cuando dijeron fe versus incredulidad. Porque lo opuesto a la fe no es la incredulidad, sino la desconfianza. La incredulidad es tener un poco de fe, pero es muy poquito. Y la palabra del Señor, que de hecho le estaba buscando en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús le dijo por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, un granito de mostaza, tú sabes lo chiquito que es, es chiquitita. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será imposible. Entonces lo que nos hace falta, por lo cual nosotros no vemos esa fe en acción, no es la incredulidad como tal, sino la desconfianza en Dios y en que eso vaya a suceder. Ahora vamos a definir qué es fe, porque hay dos conceptos completamente diferentes. La fe del Nuevo Testamento, mayormente el pensamiento helenístico de Pablo expresa la fe como pistis, que significa pistis Sofía. Anteriormente los griegos tenían el pensar de que Sofía, la diosa de la sabiduría, y la pistis estaban entrelazadas. O sea, tú tenías fe, pero tenías fe en la sabiduría. Pero en la sabiduría de qué? Del proceso. O sea, ellos entendían el pensamiento griego o helenista que plasmó Pablo, entendía que cada proceso que tú pasabas por tu vida, si estabas conectado con Dios, ese proceso iba a producir en ti una fe, una sabiduría, porque aprendiste de ese proceso. Pero cuando tú llevas ese pensamiento a lo que es el Antiguo Testamento, vemos una fe que emana de parte del Padre. Y de hecho es un don, el don de la fe, que es la fe emuna. La gente dice emuna significa fe que no ve. Eso es incorrecto. La la gematría de la fe habla de una vista. Cuando tú tienes fe, pero tú tienes la fe que viene de parte de Dios, de parte del Padre, tus ojos espirituales se pueden conectar con el futuro. O sea, exactamente. O sea, cuando tú estás en fe, pero en la emuna del Padre, no significa que yo no lo vi. Eso significa yo ya lo vi, pero en el espíritu. Entonces, para tú tener esa clase de fe de parte del Padre, debe desconectarte con lo carnal y conectarte con lo espiritual. Y empezar a entrar en dimensiones para tú poder captar planes, diseños y traerlo desde esa realidad donde existe a esta que se necesita a través de que la fe es el canal que hace de lo imposible una posibilidad. Porque entonces la fe hace que tú cierres los ojos y comience, vamos a suponer, vamos a hacer un ensayo ahora mismo. Si usted cierra los ojos ahora mismo, yo le digo piense en un carro blanco. Usted le va a poner la marca que usted quiera de acuerdo a sus posibilidades mentales y sus limitantes. Pero usted ya pensó en ese carro blanco. Eso quiere decir que ese carro blanco sí existe en una realidad. Pero la fe en que tú, o sea, la confianza que tú tienes de traerlo a esa existencia es lo que te va a abrir a ti paso de volverlo una realidad en tu vida. Dios mío, solté mi terio, mana. Pero un momento. Vlado, un abrazo a otra gente. Señores, yo no estudié eso porque lo que pasa es que esa clase de estudio, a mí me gusta hacerlo independientemente porque yo tenía una divagancia con lo que era la fe. Usualmente yo escuchaba que siempre decía, ah, esto no es por vista, esto es por fe. Y eso es incorrecto. Ya tú lo viste en el espíritu. Cuando ya tú lo ves en el espíritu, es que es imposible tú accionar si tú no ves. El hombre cristiano que verdaderamente está conectado con el Padre, se conecta en el mundo espiritual y lo ve. El Padre dice, tú vas a ser un pastor. Los ojos espirituales tuyos ven el pastorado de una vez. Te ven en las naciones. Wow, Espíritu Santo te dice, te ve a ti predicando en grandes multitudes. Pero entonces tú vienes a tu realidad y abres tus ojos y tú dices, no estoy ahí. Pero a través de la fe tú vas a decir, yo voy a empezar a marchar hacia ahí. Voy a empezar a prepararme porque ya yo lo vi en el espíritu. Eso es la fe emuna. O sea, la palabra incrédulo es alguien que tiene un poquito de fe. La persona incrédula, de acuerdo a la definición etimológica de esa palabra o el origen de esa palabra, la incredulidad es una persona que tiene un poquitito de fe. O sea, tiene, pero es muy poca. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad, como lo estaba diciendo. Lo opuesto a la fe es la desconfianza. Hubo un momento en la vida donde te fallaron. O sea, yo me puedo ir hasta en el alma, en la parte de atrás. Un fallo humano te puede a ti hacer hasta desconfiar en Dios. Totalmente. O sea, yo te estoy a ti hablando que sí. Vamos a suponer, tus padres te defraudan desde la niñez. Tus padres agarran y hacen cosas. La figura de autoridad y de poder te agarran y te desfraudan. Tú de adulto ahora, ¿cómo tú puedes confiar en un Dios todopoderoso que te va a proveer si lo que tú veías como figuras de autoridad te defraudaron? Tú dices, ¿cuánto más me va a defraudar un ser que yo no puedo ver? O sea, una desconfianza que nace a partir de una fractura en el alma. Y la fe no es permanente para muchas personas. La fe permanente en Dios es permanente, pero para muchos de nosotros la fe no es permanente porque la fe menguamos a veces. Y nuestra fe como que por la situación que estamos viviendo te condiciona y no puede ver más allá porque está viéndose en el momento difícil que está viviendo. Dice en Hebreo 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un hombre con fe, un hombre, la fe debe ser alimentada porque si la fe no es alimentada, tú vas a menguar y no vas a poder llegar donde Dios quiere llevarte. Entonces cuando uno tiene esa fe y comienza a alimentarla y comienza a creer, aunque no vea nada, no importando los momentos difíciles que está pasando, no importando en lo que el otro diga de ti, no, no, hay cosas que debemos creer tanto en fe, lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer con tu familia y no desenfocarte de eso, sino agarrarte de esa palabra de que Dios dijo de ti. Pero muchas personas de nosotros, la fe es acondicionada porque no llega un momento donde la fe no queremos avanzar por lo que nosotros podemos ver. Vemos como nosotros mismos nos ponemos un obstáculo dentro de nuestros ojos espirituales y no podemos ver que Dios puede romper esas barreras donde tú estás viendo en este momento. Amén. Qué lindo te quedó eso, niño. No, yo estaba de acuerdo en ese término. La incredulidad es algo que habita mucho hoy en día y nosotros tal vez somos aquellos que hemos sido parte de eso, tal vez por nuestro comportamiento, tal vez por herida. Hay gente que creía y dejó de creer simplemente, tal vez por heridas que pasó, traiciones que pasó, situaciones que pasó en su pasado. Pero es bueno decir de que lo que un día estuvo ahí puede volver a estar y eso se puede crear con la confianza y la dependencia en Dios. Entendiendo de que el hombre puede fallar, hay cosas que se te puede prometer y tal vez tus ojos no la van a ver porque fue un hombre que te prometió. Pero tal vez hay otras que tú le pediste a Dios y tal vez en tu humanidad, tal vez en tu sentimentalismo, tú pensabas que iban a pasar y al no pasar te volviste incrédulo. Pero vamos a ver quién fue que te prometió, si fue algo que asumiste de tus emociones o verdaderamente Dios te lo dio. Porque tal vez hay cosas que no se te añadieron o no se te dieron, no porque Dios es malo, tal vez no es que te portaste mal, tal vez es simplemente que no te convenían. Y al no recibir eso, tal vez te volviste incrédulo, tal vez la gente te dice Dios tiene cosas poderosas para ti y ya tú no crees. Tal vez hay gente que te dice viene lo mejor de Dios para tu vida este año y tú dices yo no creo porque has pasado un transcurso de procesos tras procesos, dificultad tras dificultad que ya mató tu fe. Pero como específicamente lo dije hace unos días en ese tema, en fe en medio de crisis, la fe no es un tamaño, la fe es una calidad. Si tuviesen fe como un granito de mostaza era muy pequeña, era muy pequeña y Jesús le dijo ustedes no tienen fe, porque si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a una montaña que se moviera de un lugar a otro. En pocas palabras, ustedes están pidiendo algo que literalmente no tienen y nosotros creo que el primer paso que debemos de tener es reconocer que estamos incrédulos en algunas áreas. Es que nosotros tenemos que decir, ok, yo ya no creo, pero yo no creo es tal vez por los constantes procesos, por el constante, la constante etapa de mi vida sin yo ver nada. Yo tengo tiempo que no veo nada y me lo han prometido, me lo han profetizado, me lo han dicho y muchas veces nos divorciamos de lo que es. Guau, tal vez no es el tiempo para yo recibir eso en mi vida. Cuando tú te enfocas en el por qué del proceso, eso mata tu fe. Pero cuando tú te enfocas en el para qué del proceso, eso aumenta tu fe. Entonces el problema no es el proceso, el problema somos nosotros y nuestra mentalidad al entrar dentro del proceso. Porque cuando un proceso llega a tu vida y tú tienes la mentalidad de para qué el padre me está enviando esto, ya tú te estás conectando desde ya con la emuná. Porque estás viendo la confianza, estás teniendo una confianza en el padre y estás entendiendo que eso que está llegando a tu vida te está enseñando algo al alma. Jesús decía, nadie viene a mí sin que el padre lo llame. O sea, hay cosas, hay personas, hay problemas, hay situaciones que sí o sí tienen que llegar a tu vida para darte una lección o para bendecirte. Pero es la mentalidad que tú tengas lo que va a dar esa legalidad. Si tienes una mentalidad de desconfianza, ese proceso te va a matar, ese proceso te va a desenfocar. Pero si tú tienes una mentalidad de fe, de confianza en el padre, tú le vas a buscar los lados positivos a eso, a esos momentos oscuros. Totalmente. Y sabes que a veces hasta lo que no nos pasa ya nos está agregando. Hay cosas que nosotros estamos esperando y que le ponemos intención bien fuerte. Y yo confío, yo creo, yo tengo una fe sobre sobrenatural en esto. Y no estamos listos para recibirla. Ves que hay gente que no tiene todavía la capacidad de manejar éxito y dinero a la misma vez. Y a veces pone toda la intención. Yo estoy ahí trabajando, echándole ganas, pero no logro ver los resultados de mis esfuerzos. Porque todavía tu corazón no está listo para recibirlo. Porque todavía no puede ser de bendición para alguien más desde esa posición que estás intentando tener. Quizás siendo supervisora de la región donde estás te va a cambiar tu corazón. Y por eso no has podido tenerla. Quizás no has podido tener los hijos que tanto esperas. Porque aunque le hayas puesto toda la intención, toda la fe, todo el amor. No estás lista para ser la madre que tus hijos merecen que tengan. Entonces quizás no ha llegado la pareja a tu vida que tú estás esperando para casarte. Porque todavía tú no estás lista como mujer para poder apoyarla y ser esa ayuda idónea. Entonces yo creo que también la fe llega a movernos a muchas cosas. Pero también todo esto que no pasa, de alguna manera nos fortalece o nos debería fortalecer la fe a través de ese para qué que tú acabas de mencionar. Y yo pienso también que hay muchas personas que están conectadas ahí. Y muchas personas en iglesia que deberían pedirle perdón a muchos profetas. ¿Por qué? Porque muchos profetas le han dado palabra a ellos. Le han dado palabra y le han dicho, mira, tú vas a un evangelista, tú vas a un adorador. Te veo que te entregan una compañía, ok. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Han querido que esa palabra se cumpla a su manera, que se cumpla sola. No, no, no. Debe ver una obra. Porque si no, esa fe va a ser muerta. Tú no vas a poder ver aquello que te profetizaron. Entonces muchas veces catalogamos y hablamos, flamamos contra algunos profetas porque no vemos la palabra cumplir. Pero pregúntate tú mismo, ¿qué tú estás haciendo para que esa palabra se cumpla? No estás listo. Tú estás obrando para eso. Tú estás caminando bajo eso que te dijeron. Es que el proceso, por eso es que estábamos diciendo, íbamos ahí, porque el proceso te prepara y te capacita para la materialización de la fe. Y si estás en resistencia, lastimosamente no vas a poder tener ni vivir el proceso. Exactamente. Es fácil caminar cuando hay camino. Es fácil tener fe cuando todos los condimentos están a la flor de la vista. Lo difícil es caminar con fe cuando tú no estás viendo nada. Enfatizo mucho en esto porque la fe tiene que ver mucho con los sentidos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que estamos o tenemos la garantía de que va a pasar o de que lo vamos a tener. La fe desafía absolutamente hasta la misma realidad. La fe tiene el poder hasta de alterarla y cambiarla. Yo lo creo. Y aunque esa situación esté difícil, yo lo creo. Yo estuve, cuando llegué al país, mi mamá me recibió en un estudio blanca. Recuerdo que pagaba 750 dólares. Y cuando mi mamá nos recibió, fue una locura porque ella humildemente trabajaba con muchísimos contratiempos. Muchos retos. Muchos retos desde la migración. Y recibirnos a nosotros fue una locura para ella, pero era una bendición. Y recuerdo que la vi llorando muchas veces porque nosotros llegando a su casa, a la casa donde ella no recibió el estudio, literalmente se dañó toda la calefacción. Nosotros dormíamos con cou. Buscábamos ropas en el gavetero y nos congelábamos la mano literalmente. Se dañó toda la tubería. No me avergüenza decir esto. Nosotros para bañarnos teníamos que ir a donde unos vecinos que eran como nuestros padres. Recuerdo que si teníamos que hacer nuestra necesidad, estábamos a ir a una biblioteca o a un McDonald's. Una situación increíble. Y mi mamá se frustraba, lloraba. Y nosotros desde ese punto de vista, predicando, salíamos a predicar. Hablábamos con una alegría, con una fe increíble. Y yo le decía a Dios, wow. El siervo tuyo que tú estás utilizando para predicar la palabra está viviendo en unas condiciones increíbles. Yo creo que esto yo no me lo merezco. Pero Dios no quería solamente que yo caminara por lo que yo pienso que me merezco. Dios necesita que yo, aunque las posibilidades no estaban, porque yo solamente tenía días de venir a este país. Mi mamá no tenía las condiciones legales para tal vez hacer los procedimientos pertinentes. Pero tú sabes qué pasó. Nosotros fuimos a unos apartamentos y aplicamos para tenerlos. Y el que nos los recomendó tenía empresa, tenía trabajo, tenía un costado alto. Tenía todos los calificativos pertinentes para tener ese apartamento. Y él duró más de dos años para conseguirlo. Pero la situación que nosotros estábamos pasando era una situación instantánea. O sea, nosotros no podíamos esperar dos años. Nosotros lo que necesitábamos, lo necesitábamos de una vez. De emergencia. De emergencia. Y yo recuerdo que nosotros sin ningún tipo de crédito. Bueno, el crédito yo lo vine haciendo cuando me casé, que mi esposa era reparadora de crédito. Y yo no tenía crédito, no tenía trabajo. Nosotros estábamos nuevos en el país. Y mi hermano y yo pusimos los papeles, creyendo con fe, de que nosotros lo íbamos a conseguir. Y para lo que otro duró años, nosotros duramos específicamente tres meses. Recuerdo que lo hicimos un 3 de diciembre. Porque en pleno invierno, enero, febrero y un 3 de marzo, nosotros teníamos los papeles de nuestro apartamento para vivir. ¿Y qué te estoy diciendo con eso? El número 3 representa manifestación. Yo duré tres meses. Tú podrás durar tres días. Tal vez tres horas. Tal vez tres años a lo que significaría 30 años. No sé. Pero sí yo lo que estoy diciendo es de que hay un tiempo acelerado que viene para tu casa. Que hay un tiempo acelerado que viene para tu vida. Que verás en días lo que estaba puesto para años. Que verás en años para lo que estaba puesto para cientos. Anyway, yo estoy seguro de que tu fe traerá a la materia todo aquello que según las ciencias, que según la migración, que según los papeles dicen que no se podrá. Pero tu fe los traerá. Créelo. Créelo. Sin importar lo que tus ojos estén mirando. Míralo. Mi mamá lloraba. Y esa no era lo que mi mamá quería para nosotros. Eso no era. Pero ella creía. Nosotros juntos creímos y Dios lo hizo. Y como dijo el apóstol el viernes. Si tú lo crees, Dios lo va a construir. Solamente créelo. Créelo que esa es la materia prima para Dios construir de la nada. La mujer, la cual era la viuda, dice la palabra que el profeta se le acercó y le dijo ¿Qué tienes en tu casa? Yo he compartido eso anteriormente aquí. Y dice la palabra del Señor que la mujer dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Pero según el texto pone una coma y dice solamente una vasija. Es incoherente la respuesta de ella porque al principio ella dice que no tiene nada. Pero luego dice que tenía una vasija. Pues al final si ella tenía algo. El asunto era que lo que ella pensaba que tenía era muy insignificante. Era muy sencillo. Y eso es lo que está pasando en tu vida. Que Dios ha hecho muchas cosas especiales. Que Dios ha puesto muchas cosas grandes en tu vida. Pero como tú no la ves desde la óptica del cielo, tú la menosprecias y dices yo no tengo nada. Pero así vengo a profetizar en el nombre de Jesús. Eso que tú piensas que es insignificante es lo que Dios va a utilizar para manifestar su gloria en una dimensión increíble. Una asna. Era la quijada de un asna. Es insignificante. Pero con esa quijada Sansón mató más personas que en toda su vida en la guerra. Una vara, una insignificante vara de madera es simplemente un palo para aquellos que no tienen fe. Pero en las manos correctas él le podía tocar a la peña y de la peña iba a brotar agua. La insignificante vacía que ella consideraba que no era nadie, que no era nada. Era el recipiente que el profeta utilizó para que en su casa no haya falta aceite. Y hoy yo te vengo a preguntar en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos que tú lo has puesto en un segundo plano? Porque tú crees que no es importante. Los niños y las mujeres no eran contadas en la lista. Eran contados solamente los hombres. Y en el escenario de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la palabra que la multiplicación más grande que Dios hizo. La hizo con la merienda de un niño que ni siquiera estaba en la lista. Pero tenía panes y tenía peces. Y hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. Tus panes y tus peces. Por más menospreciado que se vean. Será lo que Dios va a utilizar para traer alimento para multitudes. Para traer revolución en tu casa. Para traer revolución en tu congregación. Y revolución en todo lo que tiene que ver lo tuyo. Pero así te dice Dios. Valora lo que tienes en tus manos. Que con eso Dios lo va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!